Vamos, chavalotes, al lío. Acordaros de la vaina, eh. Al principio pillaba un poquito de takeover para tipo y tal. Tipo, si tiramos, si le sale mucho a Jan, cargamos todos, que es importante el rebote. Bajamos rápido las contras. Acuérdate que te hace saltar también, Pau, un axe, los contraataques y eso. Y no cerréis cuando penetre lo pases. Solo en el roll, siempre en el roll de 45, ¿vale? Yo salgo a 45, esa es la que tenemos que ir a Pula por la niña, ¿vale? Es porque entramos, si la primera vez que entramos al pabellón ya entró mal, ya va mal, ¿sabes? ¿Con los queréis alguno? ¡Vamos, Jimmy, gracias! No, 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 es que yo he entrado mal, o sea, yo he entrado antes que tú. Después tú has entrado y has seguido entrando gente, entonces hay que ir al pabellón como, ¿sabes? Como si estuviera la sesión iniciada, no sé cómo llamarlo. Tenemos que salir todos, si pasa eso, si entro yo mal, o que no me acuerdo, tenemos que salir todos. Y acuérdate, soy triángulo, lo demás está todo bien. Voy, voy otra vez, por favor. Nueve. Tírala. Tírala. Tírala, chavales. Porfa, como un rebote. Lo que sea, aunque sea una media punteada, yo tengo un rebote, tío. Venga, va, va. Eso lo hace mucho también, ¿eh? Va, 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 va. No lo sé. Por lo menos que no te corte por ahí, que te corte por detrás. Arriba. Están haciendo el lío de 45, ¿eh? De que te puntea el de ahí. Tira, tira, que no te puntean, Jan. Que parece que está cerca de detrás. Tienes que bloquear más en medio para que no te venga el de ayuda. Chicos, estados atentos a los de esquina, porque está subiendo el de la esquina a puntear a Jan y tenemos corte, ¿eh? Vale, está subiendo sobre todo, no sé si lo hará también el otro lado. Estarán ready los de esquina para meter el corte ahí. En cuanto les hagamos un par de cortes, se van a rayar. 12. Voy a fallar. Buen rebote. Eso es, tipo. Cuidado que viene glitchy. Estoy, estoy. Espera, 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 espera. No tienes lock. Han cambiado los dos grandes. Bajamos los demás. Vamos, va, 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 no hay nada, no hay roll, no hay nada, va. Nos regalemos, que luego nos regalan el otro lado, tío, va. Arriba. Jan, tú y yo hasta que empiecen a venir más. Vale, vale. A ver, pero tenía el chaval de abajo, no me las he echado, se las he echado allí. Chicos, ya, aquí uno, eh. Va, 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 va. Joder, qué lentos tú. Vamos tú. Vamos, chavales, eh. Sangre, va. Vamos, chavales. Vamos, chavales, eh. Están vendiendo eso y tenemos que meter, tío. Y en defensa igual. Luego ya no fallan, tío. Cambiarlo, cambiarlo. Buah. El corte. Vamos a cerrarlo, tío. Vamos, va, 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 va. Fabilamos. Un trago de hornillos, tío. Tiene que tirar tres roles antes y no puedo irlo, tío. Ya, ya, vale, 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 pero échamela, porque si veo que no me la vas encima, me a cojono, ¿sabes? Sí, voy. Vale, eso no va. Vale, déjalo, déjalo, salto, salto. Bueno, Iván. Cuidado, cuidado. No lo soltéis. No, 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 no. Vamos, va, un poquito, va. Nos ha costado entrar, pero venga. Buena, Iván. Vamos, chavales, va. Ya estamos aquí. Buena, vamos. 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 Calma. Vale, malo asunto. La va a tirar. La cogemos? Buena ya, calma. No te dérruben ahora. No te dérruben ahora. Bien. Bien, 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 tico. Bien, bien, bien. Vaisais. Vamos, estamos, estamos, va. Cuidado los cortes de aquí, nada más. Cuidado allí, pase, pase o algo parecido, ¿eh? Con cifis y demás. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Con todo? Vale. Vale, chicos, va, es el principio, ya estamos. Nos hemos quitado el azul ya y estamos aquí, va. Venga. Con todo, cargamos rebote, jugamos con cabeza, le damos defensa. Me falta 45. Vale. No tienes bloqueo, es ISO, ¿eh? Te vienen todas ahí, ¿eh? Si no lo ves claro, o si no te la doy a ti, se la doy a este. Buena, chaval, chaval. Buena, tico. Buena, Jan. Se está moviendo mucho Lucas. Una vez tienes que pedir bola, moverte, cortar. Es un muñeco gigante. No puede estar Lucas a 15 metros tuyo y no pedirla. Si te subes de esquina, muévete, corta, lo que sea. Pero si no, se va a seguir moviendo y lo va a putear a Jan. Calma. Buena. Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Vale, está bien. Hemos raspado puntos. Estamos uno abajo nomás, ¿eh? Para cómo hemos empezado. Calma. Te ayudo. Ahora atentos, ¿eh? Bien, 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 bien. Me vale. No metas el cuadrado y ya está. Llegas a putear y haces todo el tiempo del mundo. Si no lo veis claro, no metáis el cuadrado porque nos vendemos. Bien defendido, chavales. Calma. Calma, 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 calma. No, 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 no. Te la quedas, tico, te la quedas tú. No, mano. Si no la has visto antes de ti, lo voy a corto. Buena. Mano. Buena. Vamos, esa, que bien. Buena. En alguna de corte te van a dejar, ¿eh? En una, seguro. Confiamos, ¿eh? Vale, vale. Ya está. Tienes tiro. Vamos. Aguán. Ah. Va, va, iba, va. 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 Mételos, va. Mételos, va. Vamos. Vamos. Estamos aquí, ¿eh? Uno arriba, va. No nos han metido más puntos, ¿eh? No nos han metido ni un punto más, tú. El road direct. Te he pillado. Buena, no, hombre, no, no. Qué mala suerte. Vamos, chicos, bien, va. Vamos, chavales, va. A mí, chavales, a mí debajo todas, ¿eh? Todas esas. Las que van a esquina o me quedo solo yo. Buena. Vale, bajar, bajar. No quiero canastas. Delante, tapa al niño de fondo. Tapa al conto de delante, van, ya. Fíjate ahí. Vamos. Vamos. Trit llega tarde. Vale. Bien, chavales. Vamos, 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 vamos. No, ahora no te encierres, ¿eh? Cójala. Lástima. Sí. Vamos a hacer ahí un común pase, pase, Jan, si no, o sea, me la echas a mí y se le doy yo corte, ¿sabes? Qué buena. Para que tú no te encierres. Trit fuera. Vale. ¿Sabes, Jan? Si no lo ves claro, me la das a mí y yo se la echo, que tengo mucha más línea. Joder, qué mala suerte. No me acerco ahí, entonces, en los saques de banda. Buenas, chavales. Buena. Vamos. Vamos, 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 vamos. Está azulito, ¿eh, Lucas? Vamos, vamos. Apoyate, Sino. Vale. Cuidado con el fake de pase después, que yo darán trampa. Está metido, ¿eh? Vale. Tiro. Lástima. Dale un golpe y ya está. Vuelvete, vuélvete. Vale, me quedo aquí, me quedo aquí. Ahí está, ahí está, ahí está. Buena, Jan. Te meten detrás, ¿eh? Espérate que estamos colocados. Déjanos llegar, que está aún más allí. Vamos. Cuarta de Trit. Cuarta de Trit, ¿eh? Voy a saltar. Sí, sí. Lo que ha hecho dos seguidas de... Que te ha ido persiguiendo a ti. Vamos. Vamos. Vamos, chavales, vamos. Estamos, ¿eh? No te pedes mucho, que si no te pasa ahora con el carafe. ¡Llegas! ¡Ah! Lucas, ya contigo, conmigo, 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 conmigo. Vale. Estoy, estoy. Vale, vale, pero da igual, da igual, da igual, da igual. Vamos, gracias. Con un axe, si no, 10 segundos. ¡Debajo, debajo, debajo! ¡Vamos, hostia, que lo he dicho cuatro veces y son puntos! Vale, es que me pita tres segundos. Ya, pero yo no lo he visto. Yo le he dado antes de que veo el paseo volar y no viene pa' mí, tío. No me da tiempo a salirme, va. Lo he dicho cuatro veces, que esa asistencia tiene que ser a mí. Facilísima, va. ¡Venga, va, vamos, 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 que se nos quede en la cabeza, va! Sé que es un poco raro, que no lo estábamos haciendo antes. Baja, ya no. Voy, 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 cinco segundos, muévete, un axe. Voy con un axe. Dale lo que sea. ¡Buena, Jan! Gracias por el foro, Sahu. Vamos, reboce, concentración, chavales, eh. Que allá le están presionando mucho, tenemos que ayudarle, eh. Muy lejos. ¡Uy, qué buen triple! Desde Pekín, tú. No, no, está parado, está parado. ¡Vamos! Pero tengo todas, me da igual, Jan, tengo todas yo. Es triple, tuya, Jan, es tuya o mía, da igual. Sigue tirando. Te falla, pues te fallo. Cuidado con pegarte mucho ahí, eh, en esas. Que luego te hace el pick, eso. Van a hacer roll, creo, eh. Tú y yo. Eso es. O qué buena, buen tiro de palo. Seis segundos. Luego con un axe, eh. Muévete, un axe. Está Lucas solo, en Opol, contra mí, contra un axe, eh. Mucho rato de partido. A ti no te dejan, Jan, o sea, me refiero. Cuando yo voy a Opol, no está viniendo nadie. Podemos jugarle, vamos a aprovechar que tiene un único gigante. Si tiramos tal cual le engancho yo, no puede puntear, tío. Vamos, un tiro abierto. Vale, y aquí controlamos a Pablitín. Tira muy rápido y que es muy difícil, eh. La que ha metido son muy difícil. Lo demás está bien, los rebotes y tal. Hemos fallado nosotros de esquina. O sea, algún tiro liberado y que no damos el pase donde es. En el momento de estar. Ya está. Y estamos a tres puntos, tío. Bueno. Vamos, tío. Vamos. Vamos. Venga, va, 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 va. Me da igual, ya se ha de pasar la jugada, venga. Seguir, que siga concentrado. Seguir en el medio, que no están roleando, no están haciendo nada. Y que no nos metan acá. Sigo recto. Venga, me quedas en la escuela. No, 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 no. Calma. Vale. Buena. Perdona, hay que siempre ir al círculo ya, ni le he dado por el distinto al círculo. A mí sí, no, tipo. ¿Recto? Buena. Calma. Voy. Nueve. Voy con un ax. Un ax, ve. Está solo, open. Tira de primeras. Está en el bloqueo, tira de primeras. Aunque tire movimiento, me da igual. Venga, va, 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 va. Pantitos, tío, de ración, tío. Lucas. Bueno. Bien, ya. Bien. 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 Mala suerte, Jan. Buen pase. Vamos. Venga. No están en falla, va. ¿Te viene glitchy? Busca granada. Está mirando un ax, Jan, tío. Está mirando un ax. Está ahí entrando, pero no tan rápido. Está mirando un ax. Bueno. Ponte adelante ya, antes de que te pierda el crack. Buena. Buena. Bueno, no se aguanta. A la suerte. Va, va, vamos, vamos, va, va. Vamos, chicos, va. Adelante. Buena. Tú solo, Aiso. Sí, estoy, 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 estoy. No tiene nada. Ayudamos, tipo. Buena, grande. Viene. Tranqui, pasa. No tiene slot. Está, está hundido, ¿eh? Vale. Vamos, bajamos, bajamos, bajamos. Uno, 44. Diego Ateli, no hagáis falta. Adelante. Lucas allí, me ha faltado uno allí. Baja, Iván. Vale. Cuidado de la vuelta, tico. Vamos. Bien defendido, chico. Vamos. Vamos, va. Sí. No me estoy moviendo. Buena. Una, es que grande, tío. Vamos. Eso es. Vamos, vamos, vamos todos. Las esquinas y todos. Enchufamos, ¿eh? Tiramos con el alma. ¡Vamos! ¡Go! Vamos. Eso es. Pero es eso. Prefiero eso, Jan, ¿eh? Pero tu pases más largo y es cuando llegan. ¡Se cae! Se te tiene que caer. Me estás haciendo un giro en la cabeza, tío. Se te tiene que caer la bola, tronco. A ver. Mierda de juego, tío. ¡Qué bien! No la tira. Ya lo tira. No tiene nada. No tiene nada, cortes. No tiene nada. No le dejen ni cortar. Agárrales, déjalo un metro. Va, tiene que ser mucho más golpe. Vienen. No, no vienen. No vienen. No vienen. Voy, voy, voy. Tranquilo, te bloqueo. ¿Qué? Mala suerte. Falta, falta, Jan. Vale, vale, lo hago ya, lo hago ya. Lo hago ya. Está bien, está bien, pero nos falta un poquito. Cuidado, Luca, que estáis muy cerca. Voy. Vale. No hay lock. Vale. Dos, no son dos tiros. No, ha hecho buena falta. Pues se quedaba en el cambio. Muy bien. Cuatro. No le entra, no. Vale. Vale, chicos. Va, bien. Vamos, chicos. Estamos, estamos, eh. Va. Un poquito más todos. Todos, todos, todos. Va. Tienen dos takeover. Calma. ¡Qué bien, Jan! Hostia, la bola, tú. Dale más, dale más intriga, tú. Vamos, chicos. Ahora tienen takeover, eh. Hay que espabilar. ¡Qué bien, chaval! ¡Qué bien, chaval! ¡Dale! Termina. ¡Debajo, debajo, Liu! Vale, vale, vale. Buena, 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 bueno, Jan. Buena, 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 buena. Cuida ahora con glitchy. A mí si no. ¡Buena, Jan! Si le haces un pelín más circular, un axe, se te va el muñeco en vez de tan de lado, se te va un poco más de frente y es posible que te haga mejor recibir. O incluso tiras como de dos, ¿sabes? Un poquito más abierta. ¡Bien! 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 ¡Buena, chaval! ¡Aguántale! ¡Bien! ¡Bien, chaval! ¡Bien, chaval! ¡Vamos! Eso es un poquito de cada uno, tío. Un poquito. Vale, pensaba que lo habéis sacado. Ahora no lo he puesto, ahora no lo he puesto. Me he rayado, me he rayado, perdonadme. Delante uno y otro a geichi. Delante y uno a lichi. Me falta uno aquí por si viene la liu. El corte de allí. Te lo quedas, te lo quedas tú forever, te ayudo. No lo va a tirar, no lo va a tirar. No lo va a tirar, no lo va a tirar, no lo va a tirar. Dejadle. ¡Aaah! No he podido meterme. ¡Vamos, chaval! Va. Luka es por ahí. Muévete un axe, muévete un axe. ¡No! ¡Qué bien! Calma, no tiene falta de ti. Quinta de ti. ¿Quieres eso? Vamos, no nos pueden meter esa, va. No nos pueden meter esa. Hemos tirado, sabemos que hemos tirado mal. Hay que bajar, tío. No, por lo que haces, solo tira yo. Voy. ¡Vamos! Bueno, ahí, bueno. Vamos, chicos, un poquito más. Llevamos dos de quince en triples, tío. Tenemos que enchufar, tío. Vamos, 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 vamos. Vamos, chavales, un poquito más. Vamos, chavales, un poquito más. Vamos, chavales, un poquito más. Lo he entendido, lo he entendido. Eso porque pensé que te chocabas y te molestabas, no por otra cosa. Vamos, chavales. Vamos, chavales. Vamos, chavales. ¿Quién se ha apoyado a mí? Vamos, chavales. Chavales. Vamos, chavales.